¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Quedro Pío y vamos a por un cuchillo que va a subir mucho de dinero. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío. Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además hay tres sorteazos activos para depositantes. Vamos a verlos. El primero, depositantes de 5 dólares. Son dos guantes y un cuchillo valorado en casi 500 dólares. Para la gente que deposite 10 dólares, una hola rod, unos guantes y un cuchillo de valor de 900 dólares. Y para depositantes de 20 dólares, un mariposa y dos gunai valorado en 2.500. Os recomiendo entrar cuanto antes porque últimamente los sorteos en este canal van volando, ¿vale? Si queréis entrar a uno, clicad en el enlace y simplemente dais añade fondos con un código promocional. Os pone directamente el código Black, que os da un 10% en vuestro depósito. Y chicos y chicas, depósito con skins, tarjeta, cripto, paypal, gelosa y queen win. Y como siempre, cuando se acaben estos sorteos, automáticamente pondré otros para todos vosotros, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Día de evento terminado. Mañana estrenaremos el nuevo y día en el cual quiero conseguir muchas dagas, eh, Shadow Duggers, ¿vale? ¿Por qué motivo, chicos y chicas? Porque este cuchillo ya no tiene el bug de que cuando la sacabas la mira se te movía. Era horrible, por eso mucha gente no la compraba. Creo que van a subir de precio. De hecho, quiero guardármelas para un futuro sorteo. Y vamos al lío porque estas cajas de edición limitada van muy bien. Quedan poquitos días. Cuando suba este vídeo quedarán como tres días para que se acabe estas cajas. Y tienen esto de aquí, ¿vale? Son vales que ya los he probado yo, chicos y chicas, que podéis hacer dos cosas. Uno, como vais a ver en pantalla, cambiarlos por una skin a vuestra elección, como estáis viendo aquí. Por ejemplo, tengo 75 dólares y quiero esta. Y otro, que esto ya depende de vosotros, es usarlo también como método de upgrade, ¿vale? Yo iría a lo conservador, que sería cambiarlo por una skin que me guste, pero como siempre, allá vosotros. Así que dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver si conseguimos vales que nos puedan servir, como digo, para sacar skins, para hacer upgrades. Y de momento, nada mal. Esa fue el Injector, que es muy cara. Ahora, en tres cajas hemos perdido dinero, pero la Fuel Injector nos ha salvado bastante, perfecto. Hemos ganado unos 20, 30 dólares, si no me equivoco. Creo que aquí, cuidado, depende del valor 36, 41 y 43. Perdemos en dos de ellas. Estas cajas, chicos y chicas, van puto volando, ¿eh? La caja boa. Y la Nagini, bueno, a no ser que te dé la M41S de mierda esa que te lita. Y aquí hemos perdido en todas, ¿no? Bueno, en esta hemos ganado y en el resto, sí, nos hemos perdido bastante. No todas las veces se puede ganar, evidentemente. Turno de Nagini, chicos y chicas. Como digo, la M41S, no sé qué porcentaje tiene. 10%, pues me toca siempre. Voy a abrir tres, va. Son 170 dólares. Esto ya es mucho dinero, chicos y chicas. No puedo abrir las cinco. Hemos perdido en todas, creo. No, en esta no. Pero hemos perdido bastante dinero, no nos voy a engañar. Hemos perdido como alrededor de 50 dólares. ¿Vale una navaja? Debería carrilear bastante, 123. Creo que hemos vuelto a perder. Le voy a dar una última oportunidad, chicos y chicas. Y oye, el resto lo podemos utilizar para upgrades. La Prince Team y la Containment deberían carrilear, efectivamente. Pero no hemos tenido suerte. Hoy con Nagini no nos ha acompañado. Vale, pues vamos a ir a las cajas que son algo más caras, ¿no? Cajas en las cuales nos pueden tocar las tagas que, os repito, si no nos sale, luego vamos a hacer upgrades, ¿vale? Así que vamos al lío. Primera caja. Nos toca este Flipknife, Urban Masked. No es el cuchillo que queríamos. Lo voy a vender y voy a abrir otra directamente. Porque aquí ya sabemos lo que queremos. Hostia puta. Eso precisamente no era lo que quería. Estampada mayúscula. Perdemos 160 dólares. Por favor. Quiero que se remonte esto, ¿eh? Onita y Yi. Muy desgastada, pero creo que no perdemos tanto, como parece. Es muy cara este arma. 180, perfecto. Y última tirada que le voy a dar, porque estoy viendo que no tiene mucho futuro, nos vuelve a dar ese Flipknife. Ok, nos quedan 180 dólares. ¿En qué lo puedo invertir? Lo puedo invertir en esta caja de mucho riesgo, mucho beneficio. Vamos a darle. Son 135 dólares. Esta caja es, o te da una skin de la hostia o te estampas, ¿vale? No tiene término medio. Nos hemos estampado con todo el equipo. Pero hemos venido a jugar, chicos y chicas. ¿Puedo abrirla de nuevo? Vamos a ver. 135 y tengo 141. Venga, va. Una hot ro sería tan brutal. ¡Oh! Hola, welcome to the jungle. ¡Me la pela! Ya con esto hemos ganado dinero. Ya está, ya está. Porque tenía pinta el día de irse a la puta mierda. Ok. Ahora vamos a ver lo que queremos. Shadow Duggers. ¿Cómo? ¿Hay vales de 10.000 dólares? Esta página se le ha ido a la olla. Vale. Desde mi punto de vista, las toplers son muy bonitas, tío. Eh... Vale. Tengo mucho... Muchas cosas que puedo poner. Perfecto. Eh... Voy a utilizar los vales en este caso. Yo creo que ya está. La 67 a la izquierda, chicos. Venga, por favor. ¡No puede ser! ¡Joder! ¡No me jodas! ¿Qué es eso? Me confío que no vamos a tener tan mala suerte, ¿no? Yo no sé qué me pasa con los Acrecy últimamente. Os lo juro, por Dios. No sé qué me pasa. A ver. Hostias. Lo voy a hacer ya al 50, tío. Me he cagado. No os voy a encañar, que me he cagado. Tenemos las primeras tagas. Vale. Vamos a ir a por más, chicos y chicas. Eh... Las Marvel Fade también tienen muy buena pinta, desde mi punto de vista. Eh... Vamos a meterle a la derecha. Porque estoy viendo que está todo yendo a la derecha. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y ahora... ¡Ay, señores! Llévame pronto. Menos mal que hemos... Con esto, más o menos hemos ganado de... Seguimos ganando de momento. Pero joder. Eh... Marvel Fade, por favor. Vale. No puedo hacer tanto. Es que es un 80%. Mira, tío. Me la voy a jugar a 64. Va. Por favor. Gracias. Gracias. Lo agradezco. Recogemos las segundas tagas. Y... La última que me gustaría poner sería... A ver, las Fade son muy caras. Pero las Gamma Doppler también están bien, tío. Eh... 59 a la izquierda. Y es que sé que me va a salir. Es que sé que me va a salir. Menos mal que no la he bufado. Tenía pinta de mal. Y menos mal que lo he hecho a la izquierda. Así no me peta un huevo. Ok, chicos y chicas. Eh... Creo que lo voy a sortear. La verdad. Eh... Porque creo que son muy buenos cuchillos ahora mismo. Y... Y vamos al lío. Eh... ¿Qué depósito puedo poner, chicos y chicas? Pues voy a poner... Qué sé yo. ¿Ocho dólares? ¿Os parece bien? Yo creo que está bastante bien, chicos y chicas. Ocho dólares, mil personas. Y este sorteazo es para todos vosotros. Así que tendréis un enlace muy, muy guapo en la descripción. Porque, como digo... Y creo que va a ser así. Estas skins van a subir bastante de precio cuando salga Counter Strike 2. Y con esto, chicos y chicas. Acabamos el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.